¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy estoy grabando en la fábrica de Cosentino. Además estamos en un sitio súper chulo que es el Inspira Love, justo donde tenemos un montón de ideas, de tablas, de ambientes. Así que vamos a hacer un vídeo seguido, a plano corrido. Detrás tengo a Fran. Lo hemos improvisado prácticamente ahora mismo, pero es que esto es tan bonito que no quería perder la oportunidad de enseñaros. Como veis, un gran pasillo iluminado, todo es Decton, el suelo es Decton, las escaleras son de Decton también. Y prácticamente todo lo que vamos a ver aquí en revestimientos y en encimeras, está hecho todo con piezas del grupo Cosentino. Como podemos ver una vez más, el Decton Domus negro mate, hecho como encimera, lo puedes utilizar también en los frentes. Mira, tiene una zona chulísima que he estado viendo antes. Internamente necesitan dar formaciones y muchas veces contar cosas. Y entras aquí adentro, o sea, quédate con la acústica, fíjate con mi voz. ¿Cómo se escucha aquí la voz? ¿Cómo me gustaría a mí poder tener este espacio? ¿Cómo me gustaría a mí disponer de esto en mi ciudad para poder dar aquí algún curso? Para con los cocinólogos, las cocinólogas, poderos contar todas las novedades que llegan en el mundo de las cocinas. Es chulísimo, inspirador además, la madera arriba. Todos los escalones también están hechos con Decton y madera. Tienen una zona como un lobby donde puedes venir y trabajar. Hace poco había gente aquí trabajando, estaban reuniéndose en los pasillos. De hecho, en la segunda planta tienen una réplica y tiene un atalier que es como están ahora los Cosentinos City. Una zona buenísima. Esto es donde tenemos Fran y yo a nuestro puesto de operaciones, mi iPad y los ordenadores. Continuamos y encontramos que tenemos ya un primer ambiente. Aquí ya empiezan a replicar los ambientes. Además, me han dicho que esta cocina funciona. Es decir, que muchas veces vienen aquí los cocineros a hacer elaboraciones. Queda guay, ¿verdad? La estructura por arriba con este jardín también en horizontal en la parte superior. La placa con la campana en el interior. Las placas con extractor incluido en este modelo de hora que sabemos que va a ser una de las tendencias para el futuro. Se acaban, parece que se empiezan a terminar ya las campanas en el techo. Y ahora donde vamos a salir, fíjate qué inmensidad. Tienen todas las tablas, en este lado tienen las tablas de Decton y las tienen en vertical. Y en este lado tienen las de Silestone y las tienen en horizontal. A ver, yo por mí, a mí me encantaría enseñaros todas porque es que son chulísimas. Pero me quiero quedar solo con este pasillo. Vamos a ver un lado y luego el otro porque es una nueva colección. El Eterna Noctis que viene con una vetita un poco como azulada y menos pronunciada. Chulísimo si lo quieres combinar con una cocina blanco mate. Este me ha enamorado, Silestone Eternal Cloud. O sea, me ha enamorado. Ya había colores en Silestone muy parecidos hace años, pero le han dado un poco más esta beta, este matiz que cruza. Y además, algo que he aprendido, que me han explicado, que yo lo intuía, pero ya me lo han certificado. Ahora las betas, si te fijas, siguen una dirección. No son tan horizontales ni tan verticales, sino que se van subiendo, van haciendo un pequeño ángulo. Pero me dirás, ¿esto por qué, Dani? Claro, cuando tú tienes una cocina en L y tienes que juntar dos piezas, si las betas son muy rectas, o sea, van muy horizontal, queda muy mal la unión. Entonces, con esto se soluciona. Eso es muy, muy buena idea. Y así se aprovecha mucho mejor el material. Me fascina este color. En serio. El Eternal Indigo, muy parecido al que acabamos de ver del principio, pero con la beta en azul más marcada, como un ópera, como un tectón ópera que trae la beta más marcada, en el mismo azul, pero con más potencia. Chulísima. Me encanta también. Eternal Calacata Gold. Lo tenemos en el estudio. Hay un vídeo que hemos grabado en nuestra exposición, que te dejo por aquí arriba la tarjeta, donde tienes este material. Aquí lo tienen en brillo. Nosotros en el estudio lo hemos colocado en suede, en la textura mate. Esa textura, es que también es como muy agradable, ¿no? Mira, este, el Sincel Grey, está en esta textura. Un momento, que me acerco. ¿Notas? Es como áspera, pero sin llegar a ser rugosa, porque es súper, súper lisa. Este color también, como color sólido, es espectacular. Y me queda la última pieza. El Faro White. Joder, mí. Este, ¿sabes por qué me gusta? Porque me recuerda muchas veces a casas que veo en Formentera, que veo en el sur, que veo en las islas. Donde se decora mucho con cuerdas, con barro, con teja, con colores beige. Encaja perfectamente en un proyecto así. Incluso, claro, tú sabes que con las piezas de uno con dos lo puedes aplacar y puedes colocar las paredes del plato de ducha de tu casa. O incluso el suelo podrías utilizarlo. Quedaría espectacular. Jolín, hay muchísimos más colores hacia allí, pero es que no te puedo enseñar todos porque si no este vídeo queda muy largo. Mira, vamos a empezar a ver según encontramos los ambientes que tienen aquí, como dice, su propio nombre dice, para que nos inspiremos. Este detalle, yo no lo había visto nunca. Y mira que llevo años en el mundo de las cocinas. Claro, ¿qué ocurre con estas encimeras de Silestone? Son full body. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la propia encimera, la beta está dentro. O sea, si tú cortas, se ve la beta. Y dices, vale, hasta ahí ya lo sabía. Pero claro, si tú labras esta encimera, si tú fresas, aquí podías poner el logo de tu negocio. Podría ser también por una parte corporativa. Me lo imagino la gente de una clínica dental, una clínica de fisioterapia. O sea, en muchos sitios puedes colocar el frente, el mostrador, la entrada o el hall. Y aquí puedes desgraciar tu logo o cualquier pieza. Ellos han hecho este vaciado enmarcando esta parte para que veamos el ejemplo. Me encanta, me gusta mucho. Y mira, Fran, dame un plano largo que quiero que vean el suelo también. Se puede colocar el suelo en Silestone y llegar y subir hacia arriba y hacer una combinación. Aquí además lo han hecho para resaltar, dejando todo Decton alrededor y colocando solo la parte blanca. Joder, me parece una chulada. Claro, el Decton Sling es una pieza de tan solo 4 milímetros. Y la vamos a ver mucho aquí en estos ambientes porque se puede utilizar para revestir puertas de cocina, como lo vemos aquí. Y puedes hacer un monocolor, ¿no? Un monocolor de toda tu estancia si quieres que tu cocina pase muy desapercibida. Ahora, fíjate, claro, solo 4 milímetros con la resistencia al Decton porque además viene detrás con una malla que le da mayor consistencia. Vamos a ver los baños. Los baños son chulísimos. Claro, si tú quieres hacer un diseño de un baño y como a todos te fastidian las juntas porque ya en el frente de cocina las juntas son molestas. Pero imagínate en un baño, ¿verdad? Que siempre queda en el pelo, que tiene que fregar, que es un punto complicado. Un punto complicado. Entre menos juntas, mejor. Y esto es lo que puedes conseguir, imagínate, con estas piezas de gran formato, colocando solo una única pieza, 0,4 milímetros. Con un espesor, te diría, hasta más fino que muchos de los azulejos tradicionales o convencionales. Con la resistencia al Decton y además pudiendo jugar con todas las vetras. Esto es fantástico. Me encanta mucho esta parte de aquí. Esta me gusta. El haber hecho por detrás este sistema, que esto está tan borado, quiero decir, tiene un fondo falso detrás donde hay unas guías de metal y esto, tac, tac, encaja. Mira qué idea, qué chulada para dejar en tu baño y colocar los estantes. Que siempre es un problema colocar los estantes en un baño. Taladra la pared, los mecanismos que sujetan los estantes. Es un rollo total. Esto es muy buena idea. Y, Fran, ¿podríamos grabar esta ducha? ¿Crees que tenemos plano? Mira. ¿Cuánto suele medir una ducha? No he traído el metro, pero vamos, me juego un café que estos son 80 centímetros. 80, 90, un metro, o sea, hasta 1,40 o más, lo puedes hacer una pieza. Mira. Cero juntas. Cero juntas. La única donde se unen a 90 grados la parte del suelo, del plato de ducha, con la pared. No hay más juntas en el baño. Si eres un purista de la limpieza, y si no lo eres también, porque al final el baño te toca limpiarlo, creo que es una idea fantástica. Recuperamos muy fuerte el silestone. Voy a cambiar para aquí. Recuperamos muy fuerte el silestone. Mira qué bonito este ambiente. Mira qué bonito. Bien combinada la pared, que es un aplacado también, con la encimera. Mira qué chulada. Y muchas veces también, cuando queremos diseñar la mesa del salón a juego, pues no encontramos el material que nos gusta. No sabemos cómo combinarla. Parece que todas las que venden no tienen la medida exacta. Oye, pues puedes hablar con un carpintero, bien de madera o bien un carpintero metálico, que te haga una estructura en la parte inferior, que nosotros las hacemos muchas veces para los voladizos de las islas y de las penínsulas. Diseñas tu mesa y le colocas el sobre, es decir, la tapa superior, con material, con una superficie de encimera. Bien de decton, bien de silestone, bien combinando, bien haciendo juego con el resto de la cocina. Y tienes un montón de soluciones. Mira esta otra zona que también me fascinó. Hay muchas viviendas donde yo visito cuando vamos a instalar la cocina que se coloca una chimenea. Sobre todo en poblaciones más pequeñas, de montaña, zonas así. Claro, sabemos que el decton no le afecta a los cambios de temperatura. Nunca se va a rajar por estar muy caliente o muy frío. Sabemos que es súper duro y que su porosidad es prácticamente nula. Claro, pues con una piecita, para ver si conseguimos aquí centrar, 4 milimetritos. Claro, mira qué chulada. Se ha compuesto este frente. Por este lado son estantes donde hay libros y decoración a tu gusto. Y delante cierras y aquí puedes tener la chimenea. Esta es una chimenea de mentiras, pero podría ser una chimenea perfectamente de verdad. Y la combinación de tonos claros con oscuros jugando con las vetas. Me parece una fantasía. Aquí hay un mueble de baño, un lavabo, que claro, hacerlo así yo creo que no es natural para una casa, pero nos puede servir como inspiración. Fíjate qué sencillo y a la vez qué chulo. Podrías cortar por aquí, dejar un canto de 6 o de 8 centímetros y debajo instalar un mueble convencional. Quiero decir, un mueble de catálogo o un mueble hecho a medida, no importa, pero un mueble de catálogo normal. Lo compras en el lavabo y le haces la pieza superior, haciendo esta cascada hacia atrás. Claro, una vez más, no poroso, no afecta al agua, es adentro fácil. Qué cómodo es tener un lavabo con estas dimensiones. Y lo más cómodo es porque te lo haces a medida. Por el final los baños miden lo que le da la gana. O sea, lo que son los muebles y los lavabos, lógicamente, se hacen en producción y vienen estándar. Hasta ahí todo comprendido, pero cuando tú te compras un piso o una casa, tu baño mide lo que le da la gana. ¿Y qué pasa si no encaja? Pues que esta es una solución que lo puedes hacer a medida. Pero, ah, me queda otro baño antes que iba a decir, pero para baño, baño llamativo el que te voy a enseñar, este no, el que viene después. Este también es una chulada, fíjate. Vale, estas piezas imitan como si fuera un estuco. Es que parece que es un estuco. O sea, incluso casi hasta el tacto con el blanco, con el espejo, prácticamente ausencia de juntas. Puedes decidir si colocas la placa en vertical o la placa en horizontal. Una chulada. Y esta idea la hemos visto, la hemos visto ya en más ducha, la acabamos de ver en la otra. Hacer un pequeño banquito y revestirlo, ¿verdad? Sales de la ducha, te secas cómodamente y ya cuando terminas fuera, lo tienes. Este es el baño que yo os decía que os quería enseñar porque creo que es completamente diferente. Al final estamos en un lugar que sirve para inspirarte, simplemente para coger ideas, conceptos, para ver los colores aplicados. Pero mira, mira este qué chulada. Con los lavabos Integrity se consigue hacer el bisel y unir las dos superficies, integrar el lavabo y aquí se han hecho en dos colores para que veas el cambio de material. Para que veas el cambio de material, no el cambio de color, porque sigue siendo el mismo material. ¿Verdad? ¿Cómo queda este verde? ¡Qué bonito, por favor! Me encanta con los detalles en negro. O sea, como rollo, como inspiración, me parece súper guay. Me queda por enseñarte un último baño en la otra parte. Estamos viendo muchos baños que normalmente en el canal nunca tenemos la oportunidad, porque no suelo grabar baños, de ver baños. Hemos visto baños claros, ahora vamos a ver baños oscuros. Y la gracia de este, la gracia de este, a ver si lo podemos sacar, Frank. Esto es un trabajo de, vamos, de marmonista de nota. Está troquelado, está, está como que se ha pasado el disco, pero no ha llegado a cortar y se han hecho todas estas canales de tal manera que da una chulada. Con el de Tonqueta aquí delante, el Creta, qué bonito, qué bonito queda, ¿eh? Muy, muy bonito. Pues esto es a lo que yo me refería. Podemos utilizar las piezas de gran formato. Frank, quiero terminar aquí para que vean las piezas de gran formato. Ven conmigo. Claro, tú puedes utilizar, tú tienes, como quien dice, un azulejo de este tamaño. El reto ahora está en meterlo en el baño, subirlo a la vivienda, pero claro, hay que saber en qué instalación estás. Pero para muchas instalaciones, claro que se puede utilizar. Normalmente, un baño, siempre está bajado de escalio, le puede medir 2,30, 2,40. Podría medir 2,50. No sobra tabla. Y este es el ancho que yo te decía antes, casi un metro cincuenta para poder aprovecharlo. Libre de uniones, con el rollazo que te dan las encimeras de Decton o de Silestone, con una veta tan bonita y además pudiendo hacer eso, un proyecto completo, desde el suelo hasta arriba. ¿Qué vídeo nos hemos marcado así? De repente hemos puesto el micro, hemos puesto la cámara, pero es que yo no podía irme de aquí sin enseñarnos esto. Familia, muchísimas gracias. Yo soy Daniel Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!